En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Puerto Llano ha vuelto a demostrar su solidaridad participando en la acuestación que realiza cada año la Asociación Santa Águeda. 45 mesas petitorias repartidas por toda la ciudad y más de 500 voluntarios han participado para recaudar fondos para la investigación. La Asociación del Swing de Ciudad Real también ha querido colaborar animando a la población con sus actuaciones. La mayoría de asociaciones, clubes y colectivos de la ciudad han colaborado. Es un lujo ver la solidaridad de nuestra ciudad de Puerto Llano apoyando esta buena causa. Os animamos a todos a que lo sigáis haciendo y colaboréis por muchos años más. Qué mejor causa que esta para poder apoyar, así que aquí estamos echando la mañana y la verdad es que la gente está cooperando muchísimo. Por todos los pueblos de la comarca de Puerto Llano también se han podido ver mesas de Santa Águeda en un día donde se demuestra la gran solidaridad y concienciación que hay en la ciudad. Puerto Llano es lo más grande y lo más solidario que hay en el mundo, está demostrado y hoy paseando con el día que nos acompaña además lo vemos, o sea que es que no va menos en estas cuestiones. Puerto Llano es muy grande, muy solidario y así lo sabe toda la comarca. Cuando vamos con la hucha no es que les busquemos nosotros a ellos, sino que ellos vienen a darnos el donativo y la verdad es que aquí en Puerto Llano en concreto la gente es muy colaboradora. Representantes de todas las administraciones también han querido acompañar a Santa Águeda en este día. Santa Águeda está apoyando a tanta gente que lo necesita, está para escucharles, para informarles y lo más importante, para estar a su lado y ser comprensivo con toda la gente que está sufriendo esta enfermedad. Los datos del programa de detección precoz de cáncer de mama en la provincia de Serral son espectaculares. Participa más de un 92% de las mujeres a las que se les llama para hacer esa mamografía y la gran mayoría de ellas, el 99% de las que participan, comprueban que está sana. La labor que hacen las asociaciones es siempre muy especial porque llegan en esa parte de humanidad donde no llegan las administraciones, porque además hacen que la reivindicación constante empuje a los poderes públicos a invertir en cuestiones tan importantes como es la salud. El Ayuntamiento de Puerto Llano este año ha doblado su aportación económica con mil euros en un día donde las empresas y ciudadanía siempre se implican.